Yo sé que existen muy pocos ángeles, pero yo he conocido algunos. Yo sé que existen muy pocos ángeles, pues no se notan entre nosotros, pero tuve la suerte de un día encontrarlo, de apreciarlo mucho y luego de amarlo. Yo sé que existe el cielo en la tierra, pero cuesta mucho descubrir el cielo, pero por suerte me encuentro en la gloria, porque aunque te fuiste me quedó tu historia. Un ángel está siempre aquí detrás, él está cuidando y nunca exagerando, cada paso que doy a donde voy, seguro que siempre me está cuidando, y buscando un ángel me encuentro contigo. El otro se fue y me guió hasta a ti, parece increíble como ocurren las cosas, fueron mis canciones, me trajeron rosas, encuentro otro ángel, se coló en mi vida, me acompaña y respeta en la lejanía, cada ser lo tiene, algunos lo encuentran, ese fue mi caso, siempre está en mi puerta. Un ángel está siempre aquí detrás, él está cuidando y nunca exagerando, cada paso que doy y a donde voy, seguro que siempre me estará cuidando, un ángel está siempre aquí detrás, él está cuidando y nunca exagerando, cada paso que doy y a donde voy, seguro que siempre me está cuidando.